¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundial de Rusia 2018. Continuamos con las simulaciones y llegamos al último partido del día. Argentina contra Croacia, en mi opinión, un auténtico partidazo. Y además, en redes sociales con los argentinos enfurecidos, seguramente tendremos todo tipo de insultos, adjetivos descalificativos. Y bueno, sobre todo para nosotros, muy muy graciosos. Así que bueno, os invito, si veis alguno, que lo dejéis aquí en comentarios, si queréis. Y bueno, también tenemos el vídeo subido de los mejores insultos del primer partido de Argentina. Así que puede ser que se venga una segunda parte. Dicho esto, recordad que estamos subiendo todas las simulaciones, todos los partidos, dándole muchísima caña al Mundial. Así que agradecería muchísimo que dejarais vuestro like y vuestra suscripción. Continuamos, empezaba el partido con esta aproximación de Croacia, minuto 16, que acaba en penalti. Y yo no sé muy bien por qué pita penalti el árbitro, la verdad es una decisión bastante severa. Vamos a ver el replay y vosotros opináis. Yo creo que no hay nada, pero algo vería o se lo diría el VAR o no sé. Después del saque de banda de ayer, pues podemos esperarnos cualquier cosa. La verdad que ya os digo, una jugada muy 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 random. Ah, vale, que no nos ponen repetición. Perfectísimo, entonces, gracias, gracias, no teníamos cámaras para ver esto. En cualquier caso, Luka Modric contra Caballero, golpeo pierna a la derecha y el calvo tobogán de piojos, como dicen ellos, detiene el penalti, dándole la chance a Argentina de seguir sin encajar gol. Ya veis qué buen paradón. Ojo Caballero con el 23 a la espalda, no me había fijado yo en ese pequeño detalle, cracks. Ahí veis a Caballero como lo celebra, sigue todo como estaba, 0 a 0. Primera gran intervención del portero de Argentina, el córner que iba a votar ya Luka Modric sin esperar más, sin tener demora alguna. Marca jugada, levanta brazo, el árbitro pita, va a votar la pierna derecha, el centro, punto de penalti. Sale Caballero, puños fuera, Lomantzinger Z, despejando la pelota y evitando la chance. Ahora Biglia, Biglia que pisa a área, Biglia que la aguanta, se va de uno, no, la deja de cara, la pared con Mascherano. Biglia, 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 Biglia. El disparo muy fácil para Suba, así cual, o sea, el golpeo fue un pase al portero. De nuevo Meza, Meza dándosela por dentro a Messi, no llega a la pelota, recupera vida. Tiene Strinic, Strinic que no sabe que va a hacer muy bien la pierda ante Meza. Meza para el cun 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 cun. Curru cun cun que la echa fuera completamente solo. Ahora Croacia, Perisic, tirando un centro muy pasado, segundo palo, ojo como sale. Hay Caballero seguro desviando la ocasión de nuevo al ataque a Argentina, pero no va a haber tiempo para más. Es momento de túnel de vestuarios y aguanta el 0-0 pese a que ya visteis que, bueno, un penalti varias ocasiones de Croacia. También hay alguna de Argentina, ¿de acuerdo? Sobre todo la del cun que me parece infallable. Y ya la segunda parte arrancaba esto con este pase interior donde tiene la pelota y Rebic. Y dispara muy suavecito para que detenga Caballero. Volvíamos con Croacia por dentro para Kramaric. Kramaric más dentro hacia Mandzukic. La pelota para Rakitic, Perisic con Modric. Modric, pierna derecha y el golpeo que sale lamiendo la madera. Tremendo pepinazo. Ahora Strinic de nuevo. Hay un jugador en el suelo. Kramaric con la pelota. La tiene de nuevo Strinic. Strinic con la par de Mandzukic. Kramaric para Perisic. El balón templadito para Modric. ¡El empala con pierna derecha! Y marca tremendo Merlot. ¡Qué auténtico golazo de Modric! Como la engatilla ya había avisado en la jugada anterior. En esta ocasión se la dan un poquitín botando. Y la parte durísima para enviarla al fondo de las mallas. Tremendo golazo. Tremendo pepinazo. Como la revienta. O sea, y Caballero no puede hacer nada. El cabeza de codo, como dicen ellos, no pudo evitar nada. Mandzukic por dentro. La tiene piaca, 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 piaca. Y Caballero que vuelve a salvar. Otra ocasión. 0-1. Mantiene el marcador de centro de Modric. El remate de Perisic que sale muy cerquita de la madera. Achuchando muchísimo Croacia. Messi no tocó pelota. Kramaric con la bola. Kramaric minuto 3. Del añadido la tiene Mandzukic. Mandzukic por dentro. Perisic para piaca. Que ahora sí que fusila. A placer, a portería vacía. A Caballero para poner el 0-2. Imagino la tremenda ira que podía provocar esto en Argentina. Imagino que sería una auténtica locura. No sé si veis posible que esto suceda. En cualquier caso, final del partido. Espero que os haya gustado. Yo espero sinceramente que no quede así. Me gustaría que ganara Argentina, ¿de acuerdo? Así que... Nada. Os leo. Y vamos viendo cómo se da el encuentro. Y sobre todo lo de los insultos. No lo olvidéis. ¡Chao!